oh 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 ah 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 paulo paulo oh El primero, el primero 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 ¡Paulo, paulo, 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 paulo! ¡Paulo, paulo, paulo! ¡Paulo, paulo, 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 ¡Suscríbete! 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 y el grande no anda nada y el grande no anda 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 y el grande no anda anda y el grande no anda 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 y el grande no anda 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 ¡Ah! ¿Ao a? ¡Ao a! ¡Eh! ¡Robiquita! ¡Ay, la pilló! ¡Ya, ya! ¡Fin, fin! ¡Hale, dale su su... ¿Está la bajada ahí, Paolo? ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, mi perra chica, buena Venga, mi guaguita Este está muy sanido, Barjuan Está muy sano, Barjuan Pablo, está muy sanito ese Barjuan Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí está, ahí está ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Mira! ¡Vamos, o más! Ahí está, ahí está Agua, agua, agua ¡Aquí está! 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 ¡Corre, Juan! ¡Go, go, 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 go! ¡Ahí va! ¡Ahí va, mira! ¡Ahí va, Paulo! ¡Para arriba, para arriba! ¡Arriba tuyo, arriba tuyo! ¡Ahí va, oso, Paulo! ¡Va oso, Paulo! ¡Paulo! ¡Al frente tuyo, Pao! ¡Sorría! ¡Ay! 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 ¡Ahí va, vaca, vaca! ¡No llegan para arriba! ¡Paulo! ¡Adiós! 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 Mira, ahí está ¡Adiós! 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 Allá va. Lo pillo, vaca, la perra. Lo pillo, la perra tuya. Anda, conchito padre. Te descartuchó. Toma. Toma. Venga. Oye. A ver. Venga, venga, venga. Daniela. Daniela. Tómalo. Sal, sal, sal. Haz el muérselo, muérselo. No, me quedan casi todas las que... Por aquí tiene que haber algunos chavos. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ah! ¡Ahí que los perros bajaron con el conejo para arriba! No han muerto nada. ¿Ah? ¿Ya? nos pillaron vaca vaca apúrate ahí está por al lado y quería descartucharlo es donde gritó el oso el conejo arrancó estaba llamando al nazi para que lo mataran no, estaba piola, gritó y se fue a la chusa y se fue a la chusa